entonces tiene que quede porque yo la amo a Martina no no se va yo le voy a pasar 45 lucas no se va se va no 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 que gordo no que gordo no no tu no tiene no no lo hagas yo te amo yo la quiero a amar la barra no no jato deja ver eso yo la transferi se transferio 50 lucas a la ex no 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 lo puedo creer no 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 lo puedo creer sabe como yo la amo? damelo a mi no 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 lo puedo creer ni esos gastores de boliche imaginate el que ama a amar eh para que lo re arpeo amigo dale tortillas a los tíos tortillas tortillas de masa estanguero estanguero eh gente mio hermano pero no hay campechón no amigo mio rompa el espillo amigo le amo le dio un rey de tortillas